Te prometí esta samba cuando te conociera Allá en mi Patagonia, allá en tierra sureña Donde tus ojos verdes se quedaron prendidos En el color del monte ramal de los maitenes Donde tus ojos verdes se quedaron prendidos En el color del monte ramal de los maitenes Por detrás de una nube se asomaba la luna Familia alza en el lago silenciosa y profunda Allá cerca a la orilla un cipre solitario Cobijaba la noche un amor de verano Allá cerca a la orilla un cipre solitario Cobijaba la noche un amor de verano Junto vimos la nieve, eterna la montaña Tu pelo me recuerda el trigo y la cascada Si vuelves algún día aquí estaré esperando El cipre de la orilla y un amor de verano Si vuelves algún día aquí estaré esperando El cipre de la orilla y un amor de verano No sé mi canto frente a tu hermosura Pero pa' estar contento tengo que cantar alto Ya lo saben los montes, las piedras en el río Y el viento que me encuentras sirvando en el camino Ya lo saben los montes, las piedras en el río Y el viento que me encuentras sirvando en el camino En mi zamba está presente y latente tu recuerdo Tus ojos me recuerdan un paisaje lindo en sueño Cómo olvidarte nunca si no tengo el silencio Y al llegar de la noche se me estremece el sueño Cómo olvidarte nunca si no tengo el silencio Y al llegar de la noche se me estremece el sueño Cuanto vimos la nieve eterna en la montaña Tu pelo me recuerda el trigo y la cascada Si vuelves algún día Aquí estará esperando El cipre de la orilla y un amor de verano Si vuelves algún día Aquí estará esperando El cipre de la orilla y un amor de verano El cipre de la orilla y un amor de verano